Dicen que París es la ciudad del amor, Medellín la ciudad de las flores y Nueva York la ciudad que nunca duerme. Pero esto último no es del todo cierto, porque el 48% de los españoles tienen dificultades para descansar y somos el país con el consumo más alto de benzodiazepinas. Increíble, ¿no? Ahora no hay nada más español que dar vueltas en la cama toda la noche. El insomnio crónico existe y, según la OMS, ya es una epidemia social. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Tener dificultad para desconectar a la hora de dormir? ¿Despertarse en medio de la noche? ¿O no ser capaz de pegar ojo? Cuando suena el despertador toca lidiar con el agotamiento, el mal humor, la pérdida de memoria o la falta de concentración, y a largo plazo pueden aparecer afecciones graves como ansiedad, depresión, obesidad, diabetes, Alzheimer o abuso de sustancias. Todo esto lo viven a diario uno de cada dos españoles. Y luego dirán que Nueva York es la ciudad que nunca duerme. No, Lorca. Los neoyorquinos duermen a pierna suelta en comparación con los madrileños, los murcianos, los valencianos, los gallegos... Todo un país. Ahora las ciudades que nunca duermen son las nuestras. Así que se nos ocurrió ir a Nueva York y reclamar ese título a los neoyorquinos. Lo intentamos, pero no pudo ser. Por eso nos propusimos algo mucho más grande. Llevar este mensaje a todas nuestras ciudades. No tenemos muy claro si funcionará. Por eso ahora te necesitamos a ti. ¿Nueva York la ciudad que nunca duerme? Es hora de demostrar que nosotros dormimos menos y que nos merecemos un buen descanso. España tiene sueño y el sueño es vida. Firma y ayúdanos a despertar.